Baja California suma un total de 276 muertes por COVID-19 y 1.862 personas contagiadas, informó el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, quien reiteró que la entidad está en las semanas más críticas desde que inició el brote. En videoconferencia detalló que en Tijuana se han registrado 195 muertes causadas por el virus, 65 en Mexicali, 7 en Ensenada, 5 en Tecate, 3 en Playas de Rosarito y 1 en San Quintín. Sobre los casos positivos explicó que Tijuana sigue siendo la ciudad con más casos confirmados, ya que a la fecha suma 983, en Mexicali son 691, en Tecate 91, en Ensenada 55, en Playas del Rosarito 26 y en San Quintín 16. Pérez Rico mencionó que se han estudiado un total de 4.174 casos en el estado, 1.634 han resultado negativos y se mantienen como sospechosos 678. Amén. 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 Gracias.